Que yo no veo las cosas como él No entiendo como un mundo que hace cosas tan maravillosas Puede ser malo Nunca verá lo que hay aquí Cuántos tesoros que yo descubrí Cuánto nos queda por ver Y soñar y sentir Tú crees que yo alrededor No veo dones, fortuna, esplendor Piensas que debo decir No necesito más Cosas raras guardamos a miles Aunque no las sepamos usar ¿Quieres no sé qué, Bops? Tengo veinte Pero ves, no me sé Conformar Quiero saber si sabré bailar Yo quiero ver una bella danza Y caminar con los... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Pies! Siempre nadar no es original Quiero tener un par de piernas Y salir a pasear ¿Cómo dicen? A pie Saber correr Saber saltar Saber que el sol me va a acariciar Sueños sin fin Quiero subir Salir del mar Que hay que pagar Para vivir Fuera del ala Para dormir Sobre la arena Cuanto hay que dar Pienso que ya Lo entenderán Puesto que No prohíben nada Porque habrían De impedirme Ir a jugar Si ellos estudian Lo mismo yo Con mis preguntas Y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver Cuando me iré Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar Parte de Él Quiero formar 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 Gracias.